Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplé. Un farol balanceando en la barrera, y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, y el amor escondido en un portón. Los amor redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneo. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho. ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella? Juana, la rubia que tanto amé, sabrán que sufro pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos, allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tu noche barrio tango, con las piatas enterando al corralón, y la luna chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneo. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho. ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella? Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. ¡Bravo! ¡Bien!